Bailaba con la tibia luz que anuncia un nuevo amanecer Mi tierra empieza a despertar de lo que ayer no pudo ser Una esperanza nacerá, un nuevo día comenzar Luchar de nuevo hasta alcanzar ese ideal Unos que van por el sendero de ilusión y de soñar Unos que llevan en su afán, cansancio y lucha sin final Vivir frustrados por saber que todo siempre será igual Hasta cuando se pregunta cada cual Vivir por vivir o hay algo más en tu existir Si en nuestras manos está el presente, hay que seguir Adentrarse en los sueños del que quiere libertar Ser abrigo, ser hermano, inyectar seguridad Al que se encuentra entre ruinas, ser abrigo, ser cobija Está en tus manos el presente remediar En nuestras manos hoy está, derribar las murallas que obstruyen nuestro caminar Ver los niños crecer Con valores profundos, sonrisas y verdad Y es ser la definición De una tierra que está cimentada en el amor Ser su amor, ser su expresión Muestra quién eres tú La esperanza de un pueblo no muere Nuestra tierra está en tus manos Muestra tierra está en tus manos Amade номera, inv insecmmos Amaro, vierle,ắc Amar competencia Ser la definición De una tierra que está cimentada en el amor Ser su expresión Muestra quién eres tú La esperanza de un pueblo no muere Nuestra tierra está en tus manos, amala o pierdela Vivir por vivir, hasta cuando, hay que seguir luchando Hasta alcanzar nuestro ideal, vivir por vivir, hasta cuando Esta batalla no termina, hay que seguir hasta el final Vivir por vivir, hasta cuando, no permitas que los tropiezos en el camino detengan tu caminar Vivir por vivir, hasta cuando, sigue luchando, alcanza tus metas, seguro que lo lograrás Nuestra tierra está en tus manos, amala o pierdela De repente, que nuestros niños sonrían, vamos a luchar Nuestra tierra está en tus manos, amala o pierdela Dame tu mano, y caminemos con seguridad Amala o pierdela No permitas que se pierda, esta tierra y sus riquezas Amala o pierdela No permitas que el que viene a destruir, se apoderan de ella Amala o pierdela La esperanza de un pueblo no muere Amala o pierdela Es un regalo de Dios Lucha por ella Amala o pierdela 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 Gracias por ver el video.